Y hola a todos palitas, bienvenidos a un nuevo video de Multiversus Prime, ¿cómo están? Espero que estén excelentes y el día de hoy les traigo una filtración masiva de personajes, o sea, se van a quedar locos. A través de Data Mining se filtraron un montón de personajes nuevos que están dentro del código de Multiversus. Varios ya fueron confirmados oficialmente, como pueden ser Ricky Morty, LeBron James y el Gigante de Hierro. Y luego hay muchos otros los cuales todavía faltan que los confirmen oficialmente, más ya están dentro del código del juego. Así que prepárense porque en este video les mostraré absolutamente todas las filtraciones al respecto de los nuevos personajes que se encontrarán en Multiversus en un futuro. Por la pantalla estarán viendo, pues justamente, los nombres que estaban dentro del juego. Entre ellos LeBron James, el Gigante de Hierro que ya fue confirmado, Marvin el Marciano, pues que es de los Looney Tunes, Morty de Ricky Morty, Rick de Ricky Morty, Craig, Poison Ivy, Static, Black Adam, Legolas, Daenerys, The Hound, Beetlejuice, Godzilla, Emmet, Eleven, Ninja y Brute que son dos personajes creados como reindos, o sea que son parte del juego, Joker, Gandalf y Scooby de Scooby Doo. Por la pantalla también estarán viendo una imagen que los recupile a todos para que no tengan que, pues, imaginarse o ver cómo son los personajes como tal. Lo gracioso es que dentro del código del juego, LeBron James está por delante del Gigante de Hierro, pero el Gigante de Hierro va a salir antes que LeBron, por lo menos dentro de lo que sabemos. Así que, quién sabe, y para la salida de la beta tenemos dos personajes y uno nuevo, ya que está confirmado que el Gigante de Hierro saldrá justamente con la salida del juego. Pero entonces, quién sabe, y salen al Gigante de Hierro y LeBron James, pues representando a Space Jam, dentro de, pues, el juego, ya de por sí en la beta que sale en Julio. Nos podemos tener que esperar la salida de Ricky Morty justo después de eso, ya que son dos personajes que ya fueron confirmados, y ya luego, pues, Marvin el Marciano o incluso al mismo tiempo, porque lo gracioso es que Marvin el Marciano también está antes de Ricky Morty, aunque este todavía no esté confirmado oficialmente. A mí me gustaría ver muchísimo a Scorpion o algún personaje de Mortal Kombat, sabiendo de que también están hechos en Warner Brothers, también, quién sabe, y algún personaje de JoJo en un futuro, sabiendo de que estos tienen la licencia de JoJo, quién sabe. Déjenme en los comentarios qué personajes de Warner Brothers quisieran ver. Gente, investiguen, porque Warner Brothers tienen la cantidad de licencias que no deberían de tener. O sea, no me esperaba que JoJo fuera de Warner Brothers, pero, efectivamente, tienen su licencia. Y nada, gente, déjenme en los comentarios qué personajes de Warner quisieran ver más adelante en Multiversus. Y bueno, ¿qué más que decirles? Y chao, chao.